bici por aquí lo que llevamos de entrenillo por ahí el guapo iba a decir sale te digo ya no cuela ayer ya no coló y hoy ha colado menos entreno nocturno con pep para vosotros va a ser viernes para nosotros todavía es madrugada del jueves al jueves y hostia estábamos entrenando y con pep y mientras veáis el vídeo nosotros estaremos yendo ya en un jet privado porque últimamente quien lo pone el jet en un easy jet privado no en Europa nos vamos para ahí y nos vamos a una cosa que me ha contado me han invitado es un placer estar ahí voy también gracias a pep y gracias a José Manuel y a mí me gustaría contar quién es José Manuel pero tú que le has conocido que has competido con él y que le tienes un aprecio espectacular me gustaría que contaras quién es y yo aquí abajo dejo el enlace a la web al facebook a twitter para seguirle que esto sí que es una una pasada de tío bueno José Manuel es indescriptible no es el dios del ultrafondo para mí 90 aeromans cumple en un año este sábado vamos a estar allí con él con valentí es el cierre de un proyecto imposible 365 un proyecto solidario y bueno José Manuel empezó con esta broma corriendo 30 aeromans seguidos en el triple en el triple deca allí en Italia y bueno ha continuado acabaste el sábado ojo a la broma eh ojo a la broma el dios del ultrafondo yo soy el dios del ultrafondón pues se corrió 30 aeromans seguidos esto quiere decir durante un mes cada día pum 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 además en un circuito que vaya coco para piscina luego circuito de bici circuito de correr pero bueno pero esto no no se quedó en 30 aeromans el tío dijo ya que llevo 30 si ya que lleva 30 pues alargó hasta en ese momento estaba Ricardo Abad también otro otro grande del ultra ¿no? Ricky saludo llevaba 52 aeromans entonces bueno llegó hasta hasta lo que llevaba Ricardo y siguió y van a acabar este año ya con 90 90 o sea una bocura que sale a cuánto 3 cada 3-4 días Ironman cada 3-4 días con Ironman una bocura como el que se va por el pan y a seguir tirando entonces a Pep le invitó eh joder sois colegas habéis compartido varias cosas juntos y Pep hizo extensiva la invitación a pues a un servidor y es un placer ir a Mallorca Alcudia hay que añadir algo importante o sea este este triatlón se va a llamar triatlón de los superhéroes no por Valentín ni por mí ni muchísimo menos sino que va a estar Danina Fría un triatleta amputado que muchos conoceréis va a estar dos o tres compañero del club ahí está compañero futuro bueno esto mañana es oficial pero sí pero como vamos con delay de un día ahí está vale pues pues nada Danina Fría va a estar algún algún para triatleta más con varios problemas que vamos a estar allí con ellos ayudándolos va a ser un Ironman más largo problemas temas especiales tienen temas especiales y que luego nos dan candela o sea que gente muy potente y estaremos ahí en Alcudia en Mallorca participando en esta especie de fiesta homenaje cierre que ya te digo yo que cuando Pep me dijo hostia a ver si vas a poder venir digo déjame mirar agenda que como no pueda me cago en todo y nada José Manuel también estuvimos ahí hablando yo también tuve el placer de compartir unas palabras con él y va José Manuel va a ser un pedazo de placer poder compartir ahí un rato aquí abajo dejo el link todo y tal y evidentemente sábado noche va a haber vídeo de esto no va a ser un vídeo final ni tal ni eso que porque lo estaremos corriendo va a ser un vídeo más estilo blog pero bueno colgaremos cosillas y entrevistilla un poco de todo muy bien pues nada José Manuel ya verás que tengo el grande vas a flipar y ahí no y no pero ahora da igual hashtag a Lisboa os revienta para la Powerade Madrid Lisboa yo ya tenía que colar la falca aquí de nuestros entrenáquens mira dónde estamos estamos aquí somos unos putos colgados las bicis aquí paradas y zapatillas en Pep y en San Juan y ¡Vamos!